Yo creo que acá más que un documento es el Pacto de Caballeros, un trabajo mancomunado entre los sindicatos de Constitución Civil, entre el empresariado liberteño, entre la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y todo. La Gerencia de Trabajo tendrá un registro de los sindicatos de Constitución Civil. Comencemos en algo, yo creo que es la única forma de que nosotros caminemos en la formalidad. A nivel de trabajo habrá un registro regional de sindicatos de Constitución Civil. Lo importante es que nosotros les hagamos llegar a ustedes, los representantes de las organizaciones sindicales, el contenido formal de estos protocolos que tienen que ser respetados a efectos de no tener ningún inconveniente posteriormente. También tiene que haber un compromiso que ningún miembro del sindicato que trabaje en una hora no debe portar armas. Tenemos que ser una región modelo.